Ustedes nunca jamás van a hacer esto Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes los conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, el día de hoy les voy a enseñar unos ejercicios de pedales en carro automático Venga, y en carro mecánico como aquí se lo dejaré arriba, ¿listo? Bueno, ahora en carro automático, ¿cómo sería? Ejercicios de pedales para cuando ustedes van a empezar a conducir un carro automático ¿Listo? Por primera vez, si señores, así bien aprendices, todos en algún momento aprendimos, listo Entonces, vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes cuando empiecen a conducir automático Pues no lo maltraten, ¿sí? Tranquilos, toda la cosa Entonces, bueno, vamos a hacer los siguientes ejercicios de pedales Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho Entonces, fácil, ustedes lo miran y si les gusta, se suscriben sin ningún compromiso Bueno, lo primero que ustedes deben de hacer, obviamente, es saberse acomodar en la silla Eso ya se los expliqué, la idea es que ustedes con el pie izquierdo O sea, acomoden la silla, cosa que el pie izquierdo, que nunca lo utilizamos al manejar Pero es nuestro punto de referencia Lo ponen al lado del clutch, del freno, como si fuera un embrague Lo ponen hasta el fondo y la pierna les quede semiflexionada Como se dan cuenta, no está del todo flexionada mi pierna Bueno, ahora Con el pie derecho, que es con el que únicamente quedamos a manejar O sea, ustedes nunca jamás van a hacer esto Manejar con los dos pies Nunca jamás ¿Listo? ¿Les quedó claro? Entonces, sencillamente, su piecito izquierdo, miren, aquí de hecho tiene una cosita Para que ustedes lo apoyen en todo el viaje y él es un pasajero más Ustedes únicamente manejan con el pie derecho ¿Y esto por qué? Porque si ustedes aceleran y frenan al mismo tiempo O sea, si ustedes mantienen los dos pies así Van a tender a acelerar y a frenar al mismo tiempo Así como, así sea un poquito, pero sí lo van a tender a hacer Y eso obviamente daña el carro Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes únicamente, sencillamente, lo único que van a hacer es Con su pie derecho, ustedes o frenan o aceleran Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a ubicar el talón En la mitad, entre los dos pedales Y ustedes van, cosa que Los pedales los hundan nomás con la puntita del pie ¿Sí? Con el último 20% del pie ¿Qué? ¿Por qué? Porque ustedes en los dedos es donde tienen la sensibilidad ¿Listo? Ustedes en los dedos Tienen la sensibilidad del pedal Del pie, ¿listo? ¿Por qué? Porque si ustedes manejan así es rebasto O sea, ustedes con esto tienen la planta del pie Con la que apoyan Entonces, solamente no van a tener buena sensibilidad Y pues van a tender a hacer frenados duros Acelerados duros Y el carro se les va a comportar brusco Y ustedes se van a poner nerviosos Entonces, y además sus pasajeros La persona que les está enseñando También se va a estresar Entonces, ¿qué van a hacer? Freno o acelero Freno o acelero Si ustedes van a colocar su talón en la mitad Entre los dos pedales Cosa que, nada más sea Giro el eje Al lado izquierdo para frenar Giro el eje al lado derecho Nunca se van a confundir Cosa distinta Que si ustedes hacen esto Ahí sí se pueden confundir Y además se les cansa la pierna Solamente van a hacer Este movimiento ¿Qué van a hacer? Freno suave Hasta ahí Suavecito Y acelero Lo mismo Suavecito Y como lo están haciendo Con la punta del pie Lo van a hacer Súper bien Súper suave Freno Suavecito Acelero suavecito Y van a hacer ese movimiento Repetidas ocasiones Bueno Ahora Para la palanca Entonces van a prender el carro ¿Cómo uno prende un carro automático? Pues muy sencillo Con el freno ¿Cierto? Y pues ya sea Con la llave En la posición parking Pero ustedes para apagar un carro automático Él no se deja apagar Al menos de que lo pongan en P Entonces el carro siempre va a estar Siempre lo van a encontrar en P Cuando lo van a prender Entonces llegan Giran la llave hacia el motor Si es de llave O si no Simplemente hunden el botoncito Y ya con el freno mantenido puesto ¿Listo? Entonces listo Ahí ya prendimos Tan 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 Ejercicios de caja La caja siempre tiene una palanquita aquí atrás La hunden siempre Y la mantienen un día Ya sea para meter Reversa Neutro Si no hunden No les jala Miren Entonces aquí la palanquita Un botoncito que tiene atrás Tan De drive Tres mecánico Dos mecánico O L Que es lo mismo que uno Y colocando en la posición drive Después de practicar Con la puntita del pie Simplemente llegan Y Sacan el trenito suavecito Y miren como le empieza a andar la camioneta suavecito Aceleramos muy suavemente Miren Muy suavemente Y la camioneta Apenas Se mueve suave Si ven Suave Aquí suelto el acelerador suavecito Y freno Suavecito también Y como se pueden dar cuenta La conducción es bastante Suave ¿Listo? Lo mismo Suelto el freno nuevamente Suave Acelero suave Y miren que la camioneta O el carro Que ustedes estén manejando Se va a comportar muy bien Viene gente Freno suavecito Como venía suavecito Se frena suavecito Miren hasta la niña me dio las gracias Y listo Ahora pasa el beneco Listo Y bueno Vuelvo de acelero Entonces tan Si ven Como se dan cuenta Haciendo movimientos suaves Con los pedales La conducción Se vuelve Bastante suave Y bueno gente linda Eso sería todo por el video de hoy Espero les haya servido Obviamente esto es súper para aprendices Si señores Pero todos empezamos por algo ¿No? Ahí se encarga automático Todos empezamos No sabíamos al principio nada Bueno Espero les haya servido Se los hice con mucho amor Si usted ya sabía esto Pues chévere Lo felicito Pero hay gente que no sabe Usted también cuando empezó Seguro no lo sabía Para los que quieran aprender más conmigo Les recomiendo mi curso en Patreon ¿Qué sucede? Yo sí estoy dictando clases en este momento Pero ¿Qué pasa? Solamente me puedo atender a 7, 8 personas Por cuestiones de tiempo al mes Entonces obviamente pues Yo sé ustedes me siguen mucho Todo Muchas gracias Les agradezco Pero Pues obviamente no voy a alcanzar a atender A todas las personas que me escriben Solamente a 7, 8 Entonces es muy poco el porcentaje de personas Al cual yo puedo atender presencialmente Entonces les recomiendo mi curso virtual Que ahí sí Todo el que quiera puede ir Mi curso virtual Aquí abajo como comentario destacado Les dejaré el link de ese curso virtual Para que entren Es súper económico obviamente Pues por lo que yo no voy a estar ahí con ustedes Pero si estoy virtualmente ¿Qué va a ser? Son mis 40 mejores tutoriales Que yo he hecho En el orden en el que ustedes deberían de aprender Entonces ustedes se posicionan Según lo que ustedes Como ustedes crean que están Van mirando y dicen Esto ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ah esto ya no lo sé Entonces ahí empiezan a aprender poquito a poco ¿Listo? Nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!